Marce, ¿sena el alcalde y qué vale? Sí, él es. Listo, vamos a... Vea, fueron 10 votos que yo le puse yo. Ajá, Marce, ven acá. Tú siempre me vas a acompañar. Porque te veo muy tranquila y yo te lo dije a ti. Yo no te voy a acompañar, no. A mí me da mucha pena de coger para ir. Marce, lo único que te digo, y que te lo advierto, que como el alcalde me dé mi trabajo, olvídate que te voy a dar un peso. Claro, no, no. Que tú fuiste el único que votaste. Fueron 10 votos que se le pusieron. Así que tengo derecho. Bueno, vamos, yo te acompaño. Marce, pero ven acá. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Será que le quitamos material, lo que es cemento, ladrillo y arena, o le pedimos un trabajo? Mejor es un trabajo, no, porque con seis meses de trabajo que te dé el alcalde, compras el doble de lo que él te va a dar. Ah, bueno, listo. Vamos entonces a pedirle el trabajo. Bueno, secretaria, por aquí no podemos meter por esta calle. Por acá no tenemos compromiso. No, alcalde, no se preocupe. Según esta lista, por acá, por el barrio nuevo, no le debemos a nadie. Todos los compromisos ya se cumplieron. Así que déle con confianza. Hay más, ¿se suena el alcalde que va? Sí, él es. Listo, vamos a hablar con él. Vamos a cogerlo. Nos necesitemos el viaje y hablar con él. ¡Ey, alcalde! A la orden, señor Reynaldo. ¿Qué le podemos servir? ¿Cómo está, secretaria? Bien, bien. ¿El señor alcalde va aquí? Sí, señor, aquí va. ¿Cómo está, alcalde? Mucho gusto. Este es el señor Reynaldo, el líder del barrio nuevo. Él puso, según la lista, 10 votos. Pero también consiguió uno por ahí. ¿Qué quiere, señor Reynaldo? Ah, alcalde, usted que no se acuerde de mí. Recuerde que estuvimos aquí en mi casa, hicimos arroz de menudencias. A todas las alturas nos pegamos. Ah, claro, señor Reynaldo. Ya me acuerdo el arroz de menudencias. Dígame, ¿en qué le puedo servir? No, alcalde, en el acuerdo que firmamos, recuerda, cuando estuvo aquí en campaña, yo quiero que usted me dé sea un trabajo o me dé materiales, porque yo pienso construir bloques, varillas, arena, todo lo concerniente con el material. Anda, señor Reynaldo, el problema es que no tenemos ninguna vacante para que usted pueda ocupar un cargo allá en la alcaldía. Espérenos hasta el próximo año, porque ahora no se puede. Señor, disculpe, yo quiero hablar con el propio dueño del circo. Me responde él mismo, porque el compromiso fue de él conmigo. Entonces, pues, yo quiero escucharlo a él. Señor Nando, ¿y al fin cuántos votos fue que usted puso? Vea, señor alcalde, no es Nando, es Renaldo. Me puede decir también el Nono. Vea, fueron 10 votos que yo le puse yo. Y yo también busqué a los vecinos por aquí y me los llevé una parte. Disculpe, señor Nono, pero 10 votos son muy poquitos. Nosotros cumplimos desde 20 votos en adelante. Bueno, secretaria, anótelo allí. Bueno, ocupa el puesto dos mil, entre las personas que están esperando puesto. Así que no se haya desesperado. La esperanza es lo último que se pierde. En alto. Oh, caramba, alcalde. Mejor dicho, se muere Burri que en los arrea. Es que siempre la secretaria quiere mandar más que el alcalde. Bueno, señor, que tengan buena tarde. Hablamos. Dios me lo bendiga. Vamos, alcalde, vámonos de aquí. Ese es el cuento. La política es como el hambre. Van y vienen, pero bueno, Marcela, los vamos a coger aquí mansito en las próximas elecciones. No le vamos a votar a esa gente. Líster, no, no. Menos mal que yo no me gasté mis pasos para ir para allá. Porque mira lo que dijo la secretaria. Y tú echándote colonia, porque ibas a hablar con el alcalde. Y mira, yo rebaba con que te salió. Marcela, yo me eché porque, mira, este suerte mío, huele a pitica marracuajo, pero eso es que me eché colonia. ¡Gracias! ¡Gracias!